La estación del tren metropolitano apertura los vagones de manera gratuita para toda la población. Este trabajo servirá para socializar la dinámica del uso del tren metropolitano. La población agradece por esta obra. Los niños son los más emocionados. Así que estamos muy emocionados con esto, nos ha encantado. ¿Queremos ir? Sí, queremos ir. ¿Queremos subirse a usted? Sí. Ya. Porque es que es tan rápido que me encantan los trenes. Un avance para Cochabamba, una ciudad tan bonita, con un tráfico tan denso, le viene bien tener este desfogue. Y es algo que añade al atractivo de la ciudad, yo creo. Existen largas filas para el tren moderno. Las siguientes dos semanas el uso será de manera gratuito. En ese tiempo la población conocerá paso a paso cómo usar el transporte ferroviario y también se establecerá el costo de los pasajes. Me siento feliz, feliz por haber hecho eso el presidente. Sí, estoy feliz por nuestra Cochabamba. Y que alargue más a todos lados, a Sacaba, a Petroleras. Creo que queríamos venir a conocer y aprovechando este día también, como es gratis. Me parece bien, ¿no? Para transportarnos más fácilmente y estamos viniendo a conocer justamente. Sí, está muy bien. Entonces queríamos subir la primera vez y a ver si vamos a conocer cómo coche, hasta dónde va.